¡Mierda! Porque, como ya sabéis, por desgracia, temas de conversación nos faltan en este país. Podría hablar, por ejemplo, del señor que se hizo pasar por una especie de cura de Soto el Real para entrar en casa de Bárcenas a robar pendrives. ¿Que quién podría, no? Estar detrás de este señor. A ver, déjame que piense. Así, sin mojarme yo mucho. ¿Quién podría estar detrás de un tío que quiere robar información de casa de Bárcenas para que no vea la luz? ¡Eta! Pues el etarra este que entró en casa de Bárcenas podría ser hoy motivo de... Podríamos hablar también de las afirmaciones de Montoro y de Rajoy diciendo que... Bueno, que ya la crisis no es que haya pasado. Es que ya ni se ve. No sabes. La crisis ya... ¿Qué es la crisis? Si ya en el mundo solo se habla de cuán grande va a ser nuestra recuperación. Que ya es espectacular, pero es que al parecer va a ser una cosa que va a dejar deslumbrado al mundo. Pero, mirad, yo voy a intentar no hablar de todo eso porque hay un problema. Y creo que es una cosa orquestada. Cada día nos bombardean con nuevas noticias, nuevos escándalos, nuevas frases que dan pie a discusiones de bar. Y yo creo que la función de esto es que las cosas que pasaron el día anterior se olviden. Porque hay una nueva de la que todo el mundo le apetece hablar. Y la que pasó ayer ya queda en el olvido y sigue su curso. Así que, permitidme que desde aquí os proponga una cosa. Vamos a frenar y vamos a intentar recordar, por ejemplo, lo de la sanidad. Yo sé que ahora mismo está todo el mundo con lo de la educación. Porque ha habido manifestaciones multitudinarias, aunque digan que no, a favor de la educación pública. Pero que la educación no nos tape la sanidad. Porque os recuerdo que hace un tiempo ya, este señor, Javier Fernández de Laschetti, dejó a 30.000 mujeres sin mamografía por un problema administrativo. Bueno, este problema administrativo se llama PP y se llama neoliberalismo. Y se llama Queremos llevarnos lo muerto y se llama La sanidad una oportunidad de negocio. Que fue una reunión que hizo ya Esperanza Aguirre hace años con un montón de inversores diciéndoles eso precisamente. La sanidad una oportunidad de negocio. Y eso es lo que quieren hacer. Un negocio con la sanidad española. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Está crear problemas administrativos y que 30.000 mujeres, personas, humanas, se queden sin mamografías y puedan morir de cáncer debido a un problema administrativo. Porque así tú puedes decir, no veis la de problemas que hay. ¿Cuál es la solución a estos problemas? La sanidad privada. ¡Claro! ¿Cómo no hemos caído antes? Y sabéis lo mejor de todo, que si al final este señor Javier Laschetti o cualquiera de estos que está defendiendo a estas empresas de sanidad privada, se va de su puesto, sabéis dónde trabajará en cuanto deje su sillón en una de estas empresas de sanidad privada. Esto pasó hace ni un mes, pero hace ya que parece que haya pasado un año. Pues no, vamos a recordarlo, ¿no? Vamos a intentar aquí refrescar la memoria y seguir luchando por lo nuestro, porque es la única opción que nos dejan. No sé cuánto durará este asedio al estado del bienestar y a los derechos públicos y humanos, pero tenemos que estar ahí, tenemos que resistir. ¡Resistir, amigos míos! Y tú, Javier, Javier Laschetti, si me estás viendo, deja de piratearnos la web, hombre, que aquí pasamos un rato agradable leyendo noticias. ¡Venga, adiós! ¡Venga, adiós!